Hola, bienvenido de nuevo al módulo 8 de configuración de una revista en OJS 3.3. Ahora continuamos con la unidad 2, la configuración de contacto de la revista. En esta unidad configuraremos la información de contacto. Esto es muy sencillo y será muy rápido. ¡Comencemos! Para editar la información de contacto de la revista, comencemos en la página de inicio. Accede a tu panel de control, en la esquina superior derecha de la página principal. En la barra de navegación de la izquierda, localizaremos el enlace revista en la sección de ajustes. En el módulo anterior, configuramos la información de cabecera. Ahora, configuraremos la información de contacto en la segunda pestaña de esta sección. OJS requiere una dirección postal para la revista, El nombre y dirección de correo electrónico del contacto principal Y el nombre y correo electrónico del contacto de soporte técnico. La dirección de correo puede ser escrita como una sola línea O dar saltos para ayudar a que la información sea más clara. El contacto principal es el miembro del equipo editorial Que es responsable de mantener correspondencia con los lectores y posibles autores. Por lo general, se trata de un editor en jefe, un editor asistente O alguna otra persona que tenga un título dentro del equipo. Su nombre y dirección de correo electrónico son información obligatoria. Pero también podemos agregar su teléfono y su afiliación profesional. La persona de soporte técnico es la persona en el equipo Que puede ayudar a los usuarios registrados a realizar tareas dentro de la interfaz de OJS. Su función tiene que ver con el sistema y la infraestructura Más que con el contenido académico de la revista. Ingresa su nombre y dirección de correo electrónico. También podemos agregar su teléfono si así lo deseamos. Asegúrate de hacer clic en guardar cuando hayas terminado de llenar la información. El contenido de esta página será visible para los lectores Dentro de la sección acerca de, en la pestaña contacto. Esto es todo por esta unidad. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la unidad 3.